¡Giosa! Que me decía, que me decía que tú eras mi conductor Y yo muy asustado con saber manejar bandits o le movía, pero no podía arrancar ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Esa dura, ya está dura la palanca ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Esa dura, ya está dura la palanca Le tocaba el arranque y nada, le daba manivela y nada Me buscaba por abajo y nada, a la bomba le chupaba y nada Englochaba de nuevo y nada, revisé la batería y nada Hasta el plazo le tocaba y nada, me bajaba y le empujaba y nada Ay, ay, qué le pasa, qué le pasa a mi camión Qué le pasa, qué le pasa, qué malanca Con tan buena, con tan buena transmisión Esa dura y esa dura la palanca Ay, qué le pasa, qué le pasa a mi camión Qué le pasa, qué le pasa, qué malanca Con tan buena, con tan buena transmisión Esa dura y esa dura la palanca